La química está ahí, está en nuestra comida, está en nuestra ropa, está en todo. Estoy enfocada a una pequeña parte de la química, a la parte molecular, al inicio, a lo que se ve desde dentro. Siempre hay que utilizar esos fondos públicos con mucho tiempo, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Entonces hay que hacer buena ciencia y además hay que hacerla bien y utilizando el dinero en lo que debe utilizarse. Yo soy afortunada. Para mí, al haber recibido tanta financiación, al llevar esta trayectoria, la hazaña es haber conseguido llegar hasta donde estoy ahora mismo. Me consta que mis compañeros españoles, sobre todo muchos grupos, están haciendo verdaderas proezas y hazañas para mantener el nivel de ciencia que se espera que tenga nuestro país. A veces venimos de semana o nos quedamos hasta las 12 de la noche o hay días que incluso echas la noche aquí. Sobre todo si estás haciendo algún tipo de trabajo que requiera estar las 12 horas fiscalizando lo que está pasando. Y como se suele decir, a veces, se arna con gusto no pica. Entonces no tienes a nadie por encima diciendo que tienes que estar aquí porque entonces a lo mejor nos revelaríamos. Lo hacemos porque queremos. Es posible apasionarse con la química. Solo tienes que ir a un congreso cualquiera de los que vamos. Acabamos de volver de un congreso en Baltimore en la absorción y hay 300, 400 científicos apasionados con la química. Entonces que mi grupo siga tan fuerte como hasta ahora y todavía reforzarlo más para que sea un grupo de referencia a nivel internacional. No soy andaluza de nacimiento, pero sí soy de andaluza adoptiva. Vivo aquí, estoy empadronada aquí y tengo mi vida en Andalucía. Entonces sí me siento de alguna forma andaluza. A Andalucía la formamos todos los que vivimos aquí con independencia de donde hayamos nacido. Gracias. 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 Gracias.